Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de nuevo en la PlayStation 4, más concretamente en The Witcher 3, un juego al cual no he jugado nunca, a ningún Witcher, he jugado una horita al primero para probarlo cuando salió este, pero nada más, no he jugado más. La verdad es que me han hablado maravillas de él, me han hablado, he visto algún que otro vídeo y es una pasada, gráficamente y todo, este tipo de juegos me gustan, he jugado mucho al Fallout 3, al Fallout 3 me pegó un vicio impresionante, al New Vegas jugué un poquito y al Skyrim me he jugado un poquito también, pero el que más me he viciado sin duda de este tema, o sea, de este tipo de juegos ha sido al Fallout 3. Y bueno, la verdad es que tengo ganas de probar este, a ver qué tal. Bueno, como veis, estoy probando una configuración nueva para grabar en la PlayStation 4. Como veis, a diferencia de cuando grabé en Metal Gear ya no hay marca de agua de la capturadora, no se ve la marca de la capturadora. Estoy grabando sin cascos, estoy con los cascos, o sea, con el micro de los cascos, pero sin los cascos puestos, ya que si me pone también los altavoces, o sea, los auriculares, me oía a mí mismo. O sea, no sé por qué, se doblaba la... se doblaba el micro en el altavoz, o sea, joder, en las auriculares. Y era muy incómodo, la verdad es que oírse uno mismo mientras graba, la verdad es que bastante incómodo. Eh, también notaréis que hay bastante ruido de fondo, por lo menos eso creo. Seguramente oígáis también el ventilador, porque realmente la calor es impresionantemente pesada, hace mucha calor. Y... eso es debido a que... a que estoy con los cascos antiguos. Por lo tanto, porque no puedo grabar con los nuevos, porque no... la capturadora no tiene para meter USB. Tengo que grabar con los antiguos y el micro es un poco más malo que el otro. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a empezar. Esto supongo que es la dificultad. No vamos a ponerlo así, creo, eh. No vamos a ponerlo en fácil del todo, porque sin él seguramente sea demasiado fácil. Sí, lo vamos a poner así. No quiero ponerlo muy difícil, porque no he jugado nunca, ya os digo. No, no tengo nada de Witcher 2. No, no tengo nada de Witcher 2. Bueno, vamos a ello. Os dejo con la intro, no voy a hablar mientras doy la intro. Supongo que lo iréis bien. Creo que sí. No, 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 no ¡Auah! ¡Oh! ¡Ot! ¿En serio me voy a salir por uno? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Busca la ley del dormitorio con tus sentidos de brujo. Ok. Aquí está. Vea el nivel inferior. Está un poco. No puedo correr. No puedo correr. No puedo correr. Con este cuadro. Uy. Con este cuadro. Uy. Por supuesto. En anniversario. ». No puedo respirar. Entonces, en serio la ley del limón de la mano. No puedo respirar. ¡Muchas gracias! Estaba tomando noticias sobre ghouls y alghouls. Quisiera restar mi ojos un poco. Hm. John of Gru's lacks flair, es verdad. Pero es muy confiante. No es como los huevos que pintan hoy en día. Ella está trabiendo los pendulos, ¿no? ¿Cuántas veces do I have to tell her? No entrenas solo. Solo imbide tus errores. Trabe a la joven damsel a la corte. Si ella quiere practicar, ella tiene que practicar. No se sienten a ella. ¿Por qué no? El huevos que no le hagan a hacer lo que le ha dicho. ¿Tienes que eso con ella? Bien. Supongo que estoy en la parte de la culpa. Pero esto tiene que terminar. Ahora. ¿Verdad? ¿Ok? Pienso un poder. ¿Verdad? 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 Siendo un pie. Verdad? ¿Verdad? a tope gol pita que los hemos cerraos pita que los Maybe for a witcher. ¿Think drowners or striggers will go easy on you because you haven't undergone the mutations? Though in your shoes I'd fear Vesemir more than any strigger. Disobeying his instructions? Unwise. Well, yes, but that book was horribly dull. I know, and you know that's no excuse. I'm sorry. It won't happen again. Better not. Vesemir said if it does, he'll make you eat a bowl of slugs, covered in salt. You! Exactly. So you'd best behave. Come on, we'll practice with the others down below. Shall we run the walls? Of course. Is it a witcher school or an elven bathhouse? Beat you to the bottom! Ha! Maybe if you fall. Damn! Mejor a little bit of sensitivity, I think, because it's top of power. With the round. What did I tell you about breathing through your mouth in rhythm with your steps? Oh! Ah! Come on! Ah! Hey! You said we weren't allowed to do that. I said you weren't allowed to do it. If you were in trouble, should I turn back and help you? Ok He hecho trampas Es que, a ver un momento porque se esta ajuste de controles Voy a dejarlo un poco porque esta muy vasto tío A ver si ¿Por donde? ¿Donde has ido? Ah, por aqui Au Ah, vale Ok A ver Ahí es abajo Ahí es abajo ¿Verdad? ¿Verdad? Yo muy desculpe, Sr. Vesineu ¿Cuál es la fuerza que puede hacer? ¿Verdad? ¿Verdad? No es lo que pueda decir ¿Verdad? Conecta Conecta Hay un tigre que vivió en Zeracania y por la maldita de su bosque. Así que haces leer el capítulo. Pero todavía deberías haber preguntado si... Pero estabas dormido, Sr. Vesemir. No intentes descargar tu camino fuera de esto. Un periódico debe saber cómo trucar sus enemigos. Dice eso a ti mismo. Pero no usa mis palabras de sabiduría en Vesemir, ¿sabes? Eso es jugar con fuego. Bien, hemos hablado suficiente. Geralt, tú conmigo. Lambert con Eskel. Ciri con la dama. ¡Aguien?! No parla de descargar y grabar una sola. ¿Qué piensas? ¿Deberíamos comenzar a revisar los fundamentos, o ir a la libre entrenamiento? Si voy a hacer los tutoriales porque... Si voy a hacer unos tutoriales porque... Si voy a hacer unos tutoriales porque... espadas 1 a 0 para combatir contra humanos humanoides y la otra de plata que utilizan para matar monstruos usar R3 para elegir un objetivo o anular la selección es un objetivo, todo esto está bien indicado, un combate no es obligatorio es un objetivo, pero si lo haces de entrenar, no es un objetivo no, 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 no ¡Counter-Strike! No Ahí está, ok. Cuidado para ver por qué. Cast Igne, Geralt. Quiero ver a Sparks volar. ¿Sabes? Si no por el Quentine, estaría aflame por ahora. ¡Aaah, Geralt! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Me lo mato! Trampa mágica. ¡Vamos! Bombas. ¡Vamos! Ok. ¡Vamos! ¡Continue training at will! ¡Vamos! 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 Ciri, salga aquí. A la pequeña chica, chica. A la vez que se vuelve, nos vamos a poner a la espalda de todos los brazos en Caramoy. ¿Cállate ese esquema? Ciri. Ah, me aseguraré de encontrar todas las piernas últimas para ti. ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué? ¡No! 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 Bueno, no sé de cuántos serán los capítulos, más o menos. Seguramente, este seguramente no sea muy largo, mucho más largo. Y a partir de ahí lo que haré será ir grabando lo que juegue. No sé si lo grabaré al 100% porque el juego es jodidamente largo. Pero... Igual un día juego una hora, hora y media, y lo corto. O sea, si veis algún día, algún vídeo que no despido, otro que no saludo, es porque he cortado el vídeo que ya he hecho. Porque es demasiado largo. Ah, siento un sueño. No. 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 en su cabeza, lo cual te recuerda que debes combatirlos con la espada de plata no me acuerdo ya como era para esquivarte a cual vamos a saquear, saquear, saquear y cual era para... esto para afundar hay que caer una y otra ok a ver sentidos de brujo L2 los cadáveres de los bichos esto se supongo que es para hacer alquimia y otro voy a meter alguno mas pero no se donde estan los cadáveres no tengo caballo sardinilla se llama el caballo enserio para llamar a sardinilla que pulsa veces el L3 ok no 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 porque no porque no 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 asco de bicho tu cara tu cara es un grifo pero es un grifo se lleva la comida que no acababa de comer que el colegio se ha ido si salve salve dios eso estaba cerca estaba seguro de que tendría que ser como mi maestro si que te haya suerte tu caballo murió rápidamente pero los grifos le gustan y salve 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 Voy a pedir el dinero de vuelta. Ah no, me van a pedir otra vez el dinero. Vale, lo vamos a dejar por aquí. Es que nada, porque quiero ver como ha quedado y quiero intentar hacer cositas con el primer vídeo ya y vamos a guardar la partida. ¿Por qué no? Ahora. Vale. No sé cómo, miro el bestiario este. Ah, aquí. Bestiario. Grifos. Grifos. Bueno, esto ya me lo leeré yo tranquilamente. Híbridos, grifos. Vale, ya me lo iré mirando yo tranquilamente. Esto. A ver, te dice lo que es bueno para luchar contra él. A ver, los personajes. Mola. Vale, pues lo dicho, voy a ir dejándolo por aquí. Artesanía no tengo nada, supongo. Falta. Ah, sí. Cordel. Madre mía. Cuántas cosas que no sé. Ah, esto es para descansar. Ok. Glosario, esto no sé qué es. Ah, vale, ya entiendo. Ah, lo demás no puedo usarlo todavía. Vale. Pues lo dicho, lo vamos a dejar por aquí y nada más. Espero que os guste el juego. Espero que todo haya salido bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Chau.